Yo creo que los peruanos son muy buenos deportistas. Ser un referente para mi selección, sí, me enorgullece muchísimo. Esta es la presentación del Perú en la voz de sus deportistas más reconocidos según la cadena NACGIO. Ya diría que Perú es mi vida. Llevarlo a otro país que suene creo que es un orgullo inmenso. Y no está poniéndote cualquier camiseta. En ese momento eres el Perú. Amo mucho mi país. El orgullo peruano en los ojos de los documentalistas más prestigiosos del planeta. El deporte toca nuestros corazones y nuestra rojiblanca flamea como nunca lo hizo. En coliseos, estadios y podios en nombre de la gloria. En el Perú, el deporte es un fenómeno nacional que crece cada vez más al ritmo de la pasión y el orgullo de sus atletas. El fútbol es la actividad que más enciende a los adultos en los estadios y más divierte a los niños que juegan en los barrios con un valor. Uno de esos pequeños creció tanto como el deporte peruano y se convirtió en su embajador en todo el mundo. Cada día veo un crecimiento. Cada día veo un esfuerzo por levantar el deporte peruano. No solamente en el fútbol, sino en todos los deportes. NACGIO movilizó un equipo completo a Río de Janeiro. Bueno, nací en Lima, Perú, criado en Chorríos. Profesionales que recorren las principales ciudades del mundo para reconstruir las historias de éxito más impactantes con el contenido humano de sus personajes. Yo creo que desde niño él pensó ya ser jugador de fútbol. Se concentraba en mi casa. Era una cosa que yo a veces llegaba de trabajar y él ya había comido y se había acostado. Y yo le decía, Paolo, tan rápido te has acostado. Mamá, mañana tengo que jugar. Esa era su palabra. Ay, ay, hijito. Guerrero, el peruano cuya historia los brasileros recién empiezan a conocer. Escribe con sus goles y motivación a los más necesitados de Río. Y bueno, mi relación con el fútbol y la playa era que siempre, todos los días después del colegio, me quedaba más o menos a las 5 o 6 ya cuando oscurecía. Él no tuvo en verdad infancia, juventud. Todo era fútbol. Estas son imágenes de Paolo Guerrero en los camerinos del club que habría pagado por su pase 30 millones de reales. Cerca de 9 millones de dólares por tres temporadas. ¿Cómo vas a evitar que te expulsen o saquen una tarjeta si siempre estás caliente en la cancha? Concentrándome. No me gustan las injusticias. La pelota había pasado y me dio un codazo en la cara. Yo reclamé. Me saca una tarjeta amarilla. Yo soy pura moliqueta. Muecas. Yo hablo. No agredo. No agredo. Por último, tarjeta para los dos. No parlamento. No solo para mí. No Flamengo. O seed boxe seria a espanhol. O Guerrero no campo. REL Paolo, junto a otras figuras peruanas, mostró a Nat Gio lo que significa llevar en el corazón a nuestro Perú. Es un país que tiene todo tipo de olas y tiene olas todos los días. Tuve la suerte de haber crecido aquí y de haber podido practicar acá, ¿no? Es la mejor cancha para un surfe profesional. Cuando me voy a otros sitios a jugar o a participar en algún evento, extraño todo. Extraño mi público, extraño mi comida, extraño mis comodidades. Mi sangre pide regresar a mi país, a mi playa, a mi calor, a mi clima. Para mí el Perú es todo lo máximo. Esa pasión que deja Paolo Guerrero en la cancha y que la prensa internacional refuerza cada vez que lo ven peleando como el monitor Huáscar Solitario en el área. La pilota en el área, Paolo Camusión. ¡Gol! ¡Gol! De Perú, de Perú, de Perú. ¡Gol! 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 De Perú, Paolo Guerrero entrando por donde los goleadores presagian orgasmos. ¡Paolo Guerrero! ¡Paolo el interminable! ¡Paolo el luchador! ¡Paolo el incansable! ¿Cómo juega Guerrero? Tipo fuerte, potente, de área. Centro delantero se mete entre los centrales, arrastra bien la marca, juega de espalda al arco sin complicaciones. Yo lo pongo a la altura de los Lewandowski, aunque parezca exagerado, de Luis Suárez. Es un tremendo jugador y tuvo la mala fortuna de no estar acompañado por una generación que estuviera a su nivel. Porque Paolo Guerrero es una selección más competitiva en Chile, en Argentina, en Brasil. Pero se habría hecho la América haciendo gol y le habría ganado títulos, no me cabe duda. ¡Gol! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué gusto poder encontrarte! Ídolo nacional, ídolo del mejor equipo peruano de la Alianza Lima. ¿No quieres unirte a nosotros en una peladilla? Sí, claro, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Este niño carioca, se llama Joao Víctor, tiene 11 años y perdió parte de la pierna izquierda en un accidente de tránsito. Soy el profesor de rehabilitación física de Joao. Él es un fanático de Paolo Guerrero. ¡Oh, realmente tienes la 9 de Guerrero! ¡Oh, realmente tienes la 9 de Guerrero! Es hincha de Paolo Guerrero y su increíble rehabilitación, se inspiró en la fuerza y disciplina que el peruano le pone a cada una de sus rutinas en el gimnasio del Flamengo. Pará, ¡olio cruzamiento, Guerrero! ¡Gol! ¡É do Flamengo! ¡Paolo Guerrero! ¡O peruano vem comemorar com o Pará! Pará, botou no pé do Guerrero, veja mais uma vez. A respuesta do Flamengo foi imediata. Pará, cruzamiento, Guerrero de primeira. O Flamengo sai na frente. João Ricardo Sollo, Pará, chamando o artilheiro, chamando Paolo Guerrero. Flamengo 1, América 0. Gol de Guerrero, para você curtir de novo. Gol de artilheiro de quem conhece. Preciso finalizando de primeira. Paolo Guerrero, 1 Flamengo, 0 América Mineiro. Concentrado y pensando en el encuentro que viene, cumple con las duras rutinas que le prepara el staff deportivo del equipo más respetado y legendario de esta parte del mundo. El esfuerzo que pone en cada movimiento, en cada repetición, hizo que el pequeño João regresara a las terapias que le permiten ahora caminar con su pierna ortopédica, en busca de su sueño. Conocer a Paolo Guerrero. João, ven. Estas son entradas para el partido. Quizás tengas suerte. Hoy juega Paolo Guerrero. Suerte, pequeño. No está bom, espero lá. Con las entradas en la mano y paso seguro, João Vítor se prepara para el gran encuentro. Él es tu hincha. Tú eres el número uno. Lo inspiras. Una foto, por favor, Paolo. Ven, ven, ven. Venga para acá, venga. El corazón de este niño está a mil por hora. Guerrero lo sabe y João guardará esa camiseta como el tesoro más preciado de su imperio de ilusiones. Mi mensaje para todos los niños peruanos, en especial que sigan sus sueños, sigan sus objetivos. Yo, por ejemplo, cada año me trazo nuevos objetivos y trato de conseguirlos. Y ese sería mi mensaje para todos los niños, en especial para todos los niños peruanos.